Arte, qué rico era arte, si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante ¿En dónde quedó? Esos recuerdos los tengo acumulados ¿En dónde quedó? No sabes cómo me encantaría Una noche de ticoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de ticoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Fumando creepy en la yuca, enrollada, estoy con los rompes de ticoteca Vamos a la disco, la pechola y la siesta Mirándome a los ojos y mirándote la tete, baby El mundo en el maleanteo y la baby perreando y pendiente al botelleo Un par de mordillo mirándonos feo, pero dame una razón y te bajamos el dedo Arte, le gustan los maleantes, peleándolo y caminante Perreo me incomodaste Ayer viene, hoy se bebe y se jode, es la que encima para todo el que me incomode No me gusta loca de que yo me la robe, yo soy más perro que el mismo Beethoven Ticoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche de ticoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera, no sabes cuánto quiero Que vuelva otra noche más Arte, qué rico era arte Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante Oh, ¿dónde te quedaste? Que toda la noche la paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste, me diste otro número Te llamé y no contestaste así Con la pista pero a tu asistencia Vive la realidad, no vive la apariencia Sabe que a su nivel no tiene competencia No le da la materia y hay mucha inteligencia A ver, déjate ver Que quiero tener El sabor volando La J y la M Díselo Yonamix Que lo que lo que DJ Alan come